Desde el escritorio hacemos clic derecho y seleccionamos la opción resolución de pantalla. Desde aquí podemos descubrir las diferentes resoluciones que soporta el equipo. Hay casos en que resulta más conveniente usar una resolución más baja de 800x600, por ejemplo cuando usemos un proyector. En otro caso podemos dejar la opción recomendada, la más alta que soporta la placa de video. Para terminar hacemos clic en aceptar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!